Si yo te quería, te quería, porquería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería, porquería Arriba y del chiva y vaya, así es la vida, así es la vida Baby baila sola, si pone su canción se descontrola Siempre debe echar con cola, al olvidarse de todo amapola Baby baila sola, grita y mueve la cola Cuando el DJ le pincha su rola Si yo te quería, te quería, porquería Hoy brindo porque te vas, te vas, te vas, ¿quién lo diría? Si yo te quería, te quería, porquería Arriba y del chiva y vaya, así es la vida, así es la vida De tu solosco Corazón cerrado Me vi a pasar con tu carita Tien que el tiempo se convirtió Su cabeza bien brillante Te admití, no sé Que instinto me llevaba hacia ti Chegué al bar Pedí un fuerte tequila para comenzar Vení con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba, incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos Te dije al oído, me gusta Si quiero que vengas contigo esta noche Tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a besos contra haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tomar y trazar a un bien Que sepa la gente que te quiere, que me quiere Sin pensar en el pasado, mientras siempre No me importa, voy a saber de dónde quieres Si soy el primero, por último en un instante Yo sé que es amor a primera vista ¡Gracias! 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 Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Yo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Piñendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Fumando, bebiendo, chingando Piñendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me dejo dormir Yo, hola, hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo Yo, hola, hola Que hoy sueñe bonito Que hoy sueñe contigo, ey Que la nota no se note Tú sí sabes, no te agotes De los discos y pa' los botes Los culitos y los culotes Tengo el corazón estéril Solito por la maclera Y un tropezado como John Eddie Mucho money, pero Los millones no aguantan En el llanto De cuando me siento solo en mi cuarto De cuando el balcón no se siente tan alto Tos quieren la fama Tos quieren el cuarto Y yo Que cambiaría la gloria y mi riqueza Solo por saber cómo es que tú vas a Por sacarte un día de mi casa Ey, ey Pichando y dando palos como Tony Soy friendly El amigo en el peño de todas las canis Lamborghini en PR, el juguete en Miami Campeón con también hermanos de los Yanni Domingo está franquica, tú no ves el Tony Ey, tú no ves el Tony Las estrellas brillan de noche Y se esconden de día Ey, todos hablan de mí Sin saber mi biografía En la vida todo se paga y nada se fía Ey, mientras tanto ya lo sigo a Ruli Después de cenar en Sofía Mmm, hoy le meto a otra confía Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Ey, fumando, bebiendo, chingando, fingiendo que ya no pienso en ti No sé a quién le miento Si esto que siento no me deja dormir Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño bonito Y ojalá, ojalá Hoy sueño contigo Hoy sueño contigo DJ Pollo Calidad Calidad de mezclas Hoy sueño shouldn't do Gracias.